Mejor que pues le me ha pasado otra vez toda la historia del juego. Sí. Que te puedes pasar el final del juego al principio del juego. A ver. Presencia de rebeldes en el mundo. Sí. Usa la radio para acceder a nuevas misiones. Vale. Para quitarme la... Ah, sí, está bien. Ok. A poner de... Tierra. Qué cabrón el puto Alex este, tío. Qué Alex. Es un tío que tiene un campo Ballingrado, aquí en Madrid, un campo de Isof. El cabrón tiene blindados, tío. ¿Qué ley? Sí, tiene... Creo que son... Tres. Joder. Tiene dos de estos tipos de incursión. Que va tipo ruga y tal y se abre la puerta atrás y sales. Y luego tiene otro con cañón. No, el cabrón tiene pasta. No, ya, ya. Vale, tengo un ahí para allá. Vale, me va a cambiar el... Ya te voy a cambiar el camuflaje. ¿Qué ha parecido todo negro? Yo siempre que estoy en campaña solamente me pongo el multi. Sí, yo llevo el multicam. Alguna vez cuando estoy jugando ya solo, depende. Igual me da... Tienes que me voy a poner el AOR. De hecho, lo que sí que vas a hacer es quitarme el casco, tío. Quedarme con el chambergo. Ah, está bien. Porque yo que solamente soy francotrador ahora, gracias a ese modo maravilloso que han puesto. Mira, yo me voy a poner una gorrita. Pero, ¿dónde está la gorrita? ¿Dónde está la gorrita? Vale. La gorra y le tengo que cambiar el color al multi. Sí que hace buen tiempo, ¿no? Vamos a ponernos ahí un poquito... Ya está. Ya está. ¿Dónde estás tú? Enfrente tuyo. Oye, hay un tío aquí que ve a un tío de enfrente mío que sale con el brazo estirado adelante y le está saliendo el fusil del pecho. Ya se ha quitado ya. Perfecto. Vamos a ver. Vaya tela. Con los bugs. No, eso no cambia, ¿eh? A ver. Han atacado uno de nuestros tratamientos seguros. Las bajas son... Bueno, la situación es buena. Esos fascistas nos han arrepentado mucha gente buena. Ingenieros. Técnicos. Oh, cómo mola. Una historia de fascismos y rebeldes. Sí. Coño. Justo de lo que estábamos hablando ayer. Mola. Sí. A limpiar fascistas. No falta que la facción de fascistas se llamara Vox. De resistance. Está liado guay, hombre. Haces un guiño y metes ahí. El jefe de la facción es el... El guardascal. Me gusta el principio, tío. Bueno, voy a poner, por cierto, el audio, que lo tengo puesto en tocho para grupo. A ver. Y eso no me gusta. Me gusta tenerlo en tocho para el juego. Vale, tienes que hablar con... Tienes que ir a la radio. Ah, pero probaré el fusil este, tío. A ver qué tal. ¿Eh? Me probaré el fusil, a ver qué tal. Sí. De hecho, solo estoy haciendo esto por el... Bueno, estoy haciendo esto porque me gustan las historietas, tío. Que se montan. Bueno, está bien, ¿eh? Lo que han metido está curioso. A ver, al final molan todo. Salvar a los rehenes y tal, haciéndolo en sigilo está muy bien. Las otras, al final ya dice, venga, ya la voy a hacer ahí del tirón, tío. Y cojo el él y reviento las putos... Con boyes, no me jodas. Vale. Y la otra igual. Vale, el de limpiar el campamento. Te aparcas un helicóptero con misiles. Limpias el campamento ahí de sigilo. Y una vez que empiecen a venir los normales, coges el heli y ya está. Vale. Lo que sí que... A mí sí que me gusta enterarme, tío, de lo que es la historia. Vale, vamos primero al de New Stirling este. Sí. No. Estoy yendo... Ah, bueno, yo estoy en lo de... Te está esperando en la cantera, el de habla con el explorador. ¿Dónde estás? Aquí enfrente. Casi en la salida, de hecho. Vale, está afuera. No, no. Estoy aquí en la... Estoy en esta. Mira, espérate. La marco de nuevo. Estoy en esta. Que es a la carretera. ¿Sabes? Ahora te sigo. Copy. ¿Alguna vez viste venir esto? Vale. ¿Vamos en early? Sí, mismo. Está el armadillo. Que siempre que salgo me lo como, tío. Y te frena. ¿Qué cojones? Es el puto armadillo. Es el que es más tonto. A la pilota. Dale, vea. ¿Aterrizo a 500 metros o quieres saltar? Bueno, como quieras. Como te apetezca. Bueno, se supone que solamente es hablar con un tío. O sea, no va a haber... Sí, pero... Luego nos va mandando a diferentes puntos, ¿sabes? Pero no sé cuál será. Pues... A la carretera. Aquí me han salido como tres. Sí, no. De hecho son tres. Lo que sí que voy a hacer, tío, es ponerme el de... El este de francotrador. Porque me he dado cuenta de que el echelon tampoco merece tanto la pena. O sea, que vas al que es habla con el explorador de los proskitos, ¿no? Sí. Tío, ¿cómo mierda se ponía... Ah, no, vale. Esto es en... Vale, sí, sí. En el B-BAC. Voy a hacer una cosa. Me voy al B-BAC. Voy a sacar el helicóptero con misiles. Porque este es el de la mierda del convoy, tío. Y lo paramos rápido. Ah, bueno. Si es lo del convoy, sí. Sí. Voy sacando el helicóptero con misiles. El del convoy igual, porque al final es un coñazo ahí para cuatro camiones que te viene mogollón de cabrones. Y el otro sí, el de los rehenes es que hacelo en sigilo, porque como te vean se anula lo mismo. Vaya. Pero esto del convoy y lo de atacar el campamento se puede hacer un poco más así. Hacemos primero ese y luego ya si quieres hacemos lo de sacar los rehenes. Sí, yo lo que quiero es conseguir el francotrador, tío. A ver si me lo da rápido. Es el último. O sea, que tienes que hacerlo. No, pero ese no era random. No, a mí me lo ha dado el último. Por eso digo, eso se supone que es random, ¿no? No sé. Yo lo que he hecho primero así, el de los rehenes y luego el asato lo he hecho del tirón. Con el helicóptero. Pero sí, te lo tiene que dar hasta el último. Te va dando, te va abriendo dos cajas por cada misión que haces. Ahora que estás tú allí, que ese por lo que sea no lo tenía desbloqueado yo. Es el momento. Hostia, has aparecido encima mío, tío. ¿Eh? Sí, sí, al oro, eh. Estás, te has subido encima de mis hombros, tío. Con los pies, en los pies a la altura de mis huevos. Y yo estoy agachado. Te has quedado flotando, eh. Te lo voy a pasar, te voy a pasar la captura. Puto juego, tío. Vale, lo mando al grupo este que teníamos, el de Jotas. Aquí veas. Vale. Ya ha aparecido. Pues voy a aprovechar para ponerme el de este de Franco Trador. Que es que me da... Me da 20% de precisión, tío. Claro, ponte luego, tío. Yo también me lo llevo, el de Franco aquí. Mira, ahí está la captura. Váyatelo. ¿Qué quieres que te diga? Pero me interesa tener ese... Ese 20% extra. ¿Eran tácticas? Sí. Sí. Vale. Pues ya soy... Ya soy franco. Vale, ¿ya lo tienes tú todo? Vale, ya me puse médico. ¿Eh? ¿Ya lo tienes todo? Sí. Vale. Me quedo el médico. Que el médico para... ¿Quieres una hora o así? ¿O por la noche está guay? Bueno, si quieres, como quieras. Si es ahora viene el convoy, si lo vemos venir. Vale, pues... Como tú quieras. Tú a tu bola. Me da igual de día que de noche. Puede salir ahora mismo. Que tampoco... No es ni muy tarde ni muy pronto. A ver dónde ha echado el Eli. Este cabrón. Vale, está ahí abajo. Joder. Muy bien. Bueno, no sé si me voy a mochar, pero bueno. Ah, pues no me mocha. Vale. Yo no me la he jugado. ¿Las tiran paracaídas? Sí. Vale, que te bajo abajo. Vamos a hablar con... Con la elementa esta. Ahí está. ¡Nos han visto! Exacto, te hemos visto. Vete a hablar con ella. ¡Señora! ¿De la atarrizada aquí? ¿O viene por aquí el convoy? Hola, señora. No, man. Qué bien que estés aquí. No podríamos hacer esto sin ti. Yo creo que sí. Ahora sois auténticos soldados. Sentinel ha intensificado los convoyes. Nos buscan por todas partes y nos atacan allí donde creíamos estar a salvo. Pero... Tenemos los itinerarios. No preguntaré cómo los conseguisteis. Seguro que no fue fácil. Hay que detener esos convoyes. Nuestra gente corre peligro. Uno se dirige a esta posición. Le tendremos una emboscada aquí. Bien. Stone sabrá que los proscritos no están dispuestos a rendirse. Vale. Nomad nos ayudará a destruir el convoy de Sentinel. El convoy ha aparecido. Sí, viene de aquí. Viene de ahí. Va, pues... A muerte. A muerte con él. A muerte con él. Ahí viene, ahí viene. El convoy está cerca. Y aquí con el francotorador. ¡Piun, piun! ¡Piun! ¡Piun! Toma. Espera. ¡Piun! 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 Ahora, uno afuera. Flipalo. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Atomo! Estas son rápidas. De verdad, uno menos. Ahora saldrá otra. Creo que son tres. Por cada tipo de misión. A ver, si salta. A ver... Siguiente misión. Te la ha marcado. Hostia, está hasta allí a 16 kilómetros. También te digo que hay... No lo sé. Bueno, se supone que aquí al lado tenemos dos. Sí, pero son de las otras. Sí, a ver, yo es que voy en orden, ¿sabes? O sea, en el orden que me ponen. Vamos a hacer primero la de los convoyes. Ah, el de los convoyes. Pues no sé si esta es de los convoyes, ¿eh? Espérate, espérate. Creo que es la de 14 kilómetros, ¿no? No. No, espérate, espérate, espérate. Esta es. Vale. Sí, la que he salido ahí en la isla es la de los rehenes. Vale, o sea que se estable con el explorador. Sí, vale, ahora, ahora. Ahora es un puente, creo que viene en un puente. Vamos, te paseo. Vale, la de sacar a los rehenes mola. Además, para hacerlas así coordinadas está guay, tío. Joder, puta madre. A ver, me he hecho solo y he disfrutado, tío. Porque lo que hacía, lo situaba a todos e iba... ...haciéndolo todo sin que me viesen ni uno, tío. Primero estos dos, luego me cargo a estar aquí, luego a estar aquí a ver qué recorrido hace. Eso es lo que mola, probablemente. A ver, tío. Bueno. Entonces, sí, ya se ha visto entonces tú stretched antes. ¡Hace a ver! ¡Hace a ver! Así que ya esta 你. La 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 La. La 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 la. Vale. Hola, buenas. Ahora viene de ahí enfrente, le puedes sacudir desde ahí con el francotirador. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si yo cuando me vayan a llegar a la altura de los dos cromosomas que están en el puente, le sacudo. Copy. Prepara la emboscada. Pues yo me voy a quedar aquí tumbado. Voy a hacer piun piun. Así le das al conductor ahí en toda la frente. Antes me he cargado a dos conductores. Se va acercando. Uno menos. Dos menos. Ojo puta. El popoy escapa. Detenadlo antes de que sea tarde. ¡Eh! ¡Eh! No he muerto, no sé ni cómo. ¿Qué habías bajado? ¡No! ¡Que me lo has explotado en la cara! Te he dicho hola. ¡Ayuda! Te he dicho hola, ayuda. Un poquito de las cejillas. Un poquito de las cejillas. Claro es que me has curado lo que viene a ser que te curas una barra. Ya viene un heli, viene un heli. Ya viene un heli, viene un heli. ¿Dónde está? Yo veo un poco cojo, pero no pasa nada. ¡Corre! Vamos, sube. Inútil. ¡Corre! ¡Que me muero otra vez! Lo peto, lo peto. ¡Ping! A volar. Vale. A ver si sale la siguiente. A ver. Si no, pues la pongo yo. Licencia caducada, sí. Aquí. La ha marcado ya, eh. Vamos a bajar. Voy para allá. O si quieres, cuando deserricemos te curas bien. Sí, porque... Noto un quemazón en la pierna. ¿Estás bien del convoy esta? Eh, sí, sí, sí. La verdad que está a 11 kilómetros, ¿no? Eh, sí. Y al menos pasadito. ¡Ping! Así ya vas abriendo lo que te ha dado. La verdad. Que... Que no, no es azar. Está en orden. Eh. Va en orden. Va en orden. También te digo. Se hace súper rápido. Ya tengo las tres primeras. Sí. Chaleco de carga coyote. Sudadera deportiva antibalas. Eh. Y tigre. Tía. No sé si es que va lento o se me hace muy lento. Ahí. Un poco de ambas. También una mezcla, ¿no? Jajajaja. Esto tenía que poner un caja de combate que entre en dos, tío. Bueno, va quedando a menos. Veo, veo. Veo, veo. Jajajaja. Ya llegamos. Los bichos esos que antes les teníamos un puto miedo, ¿sabes? Los de los tiradrones. Sí. A las torretas. Y luego descubrimos que era una puta mierda. No, al final luego no hace nada. Eran al principio para cubrir las zonas. Luego ya ves tú. Oh, no. Tira drones. ¿Para qué sirve que tire drones? Para nada. Ah, está ahí de pegote. También te digo que no tiene sentido que si supuestamente tenemos la capa esta anti drones, no puedas ir a la isla. Porque sí, ¿sabes? Para Golem. Claro. Que deberían quitar ya lo de los titanes, tío. Yo es que no lo entiendo. Para que lo mantienen, tío. Quita ya los titanes. Y que la gente pueda entrar y meterse misiones y cosas, tío. Y hay una isla ahí abajo también, a la derecha del mapa, con niebla, tío. No sé a qué esperan para verla. Ahí, ¿qué pondrán, tío? ¿Un tirrés o algo? O vete a saber, tú. ¿Hay un Pokémon gigante o algo? Un Pikachu, tío. Ah, vale. Ya sé, sí, sí. Un Pikachu ahí. ¡Pikapi! Un Pikachu gigante ahí. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hostia, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Corre! ¡Tira por arriba! Que yo ya estoy fuera. Espérate, que voy y cojo. Un palo. Un palo seco, tío. Que había ahí, macho. Joder, con el palo. Tú, háblame. No jode las aspas. No más. Qué bien que estés aquí. Se aproxima un convoy. Y tenemos que tener una emboscada. Esos camiones son un grano en el culo. Joder con las ramas, tronco. Gracias. Nos vemos. Vale. Ahora me va a curar. Preparad la emboscada. Es que tengo el quemazón de la pierna, tío. Y tampoco es plan. Ah, cúrate. Vale, ya está. O sea, luego lo de llevar la puta venda es una mierda. Y luego vas con bendita, ¿sabes? Ah, vi una cosa ayer. Me fui... Iba cojeando. Me fui a un bivac. Digo, ah, me curan el bivac. Y cuando llegas te hice curar. Te curas y te ves como... Que es una cinemática como se saca con un alicate la bala, tío. ¿Qué dices? Sí. No lo había visto, tío. Digo, ah, me voy y de repente pone curar. Le voy a curar y sale la cinemática. Tío, él coge el alicate, lo mete en el agujero de la bala. Y haces, ¡plac! Y saca la bala. Y la tira. Lol. Acabas de completar el og... ¿Qué? Ah, no, vale, no. Ya tienes. Era por el contrario. Yo estaba mirando para tres y digo, coño, ¿dónde está la gente? Han venido esta vez por el otro lado, tío. Y yo mirando para el otro lado, tío. ¿Dónde cojones está? Sí, igual que yo. Igual que yo. Tío, el leitor no se ha dejado tirado. El leitor... Hay que hacer una purga, tío. Con el leitor. Sí. Purguemos. Gente. Vale, se supone que solo son tres, ¿no? Sí. Ahora ya habrá que hacer la de... La del campamento. O hacemos la de los rehenes. Sí. Para que tú quieras. Pito, pito, porcolito, toqueta, to... El campamento que me gusta más. Vale, la que está ahí a once kilómetros, ¿no? Voy a ver si la otra está más cerca. La otra está a... Trece. Bueno, estamos entre medias. Pachipacha. Bueno, a ver, es que me gustan más los campamentos, tío. Los rehenes me van a tocar mucho más los huevos. A ver, pues este. Entonces el campamento es la de aquí abajo. La que está en New Stirling. Mimamente. Vale, a ver, me lo voy a marcar. A ver. A ver. Pues tú haz la prueba, tío. Cuando te disparen, que te dejen cojeando. Sí. Te vas al b-back. Te vas al b-back y verás como te pone curar. Y te hace la cinemática. Mola. Mola la cinemática, tío. Pues yo me hago de entrar. Tío, también te digo. Eso de que en el Ghost Guard no te den... ...puntos para el evento, me tocan los huevos. Sí. Sí. Y luego, en verdad, si hacer algo así, tío, tampoco te cuesta tanto tiempo. ¿No? Sí. Sí. En plan, quiero decir, la actualización etera no. Quiero decir lo que es estas misiones. O sea, al final ya ves, yo pensaba que iba a meter más historia, eh. No, yo también. Y luego el tito este va a ser... Y luego entras y ya. Y este chaval que fuma, tío. Dos horas más tarde. ¿Ya está? Oh, p***. Va a entrar a su canal y va a poner algo. Cabeza p*** ya. En dos horas lo he terminado. 21 días, 21 días, una p***. Si, además decía que iban a dar también las compensaciones de los que han hecho las misiones verdes. Una p***. No anda nada, tío. Joder. Si tuviesen que compensar todas las verdes... Tendría siete pases y medio. Es que no sé por qué lo quitaron, tío. Es absurdo, ahí. Cometieron el fallo ese y ya directamente, mira, lo quitamos. No, es que, claro, la gente hace esto y entonces tiene el primer día el paciente. Y que culpa tenemos todo el mundo, el... todo el resto. Claro, tío. Aquí estuvimos algunos ahí como cabrones haciendo todos los días ahí. Luego ahí de repente las regalaron ahí. ¿Qué? Los de p***. Bueno, yo no hacía las misiones. Yo me... yo lo que hacía era ir al Ghost War a muerte con vosotros. Claro, tío. Y como... cada tres partidas o cuatro era un nivel. Bueno, por lo menos estabas te lo currabas, pero hubo gente que... Se acababa de meter el juego ahí, tío, y de repente todo ahí. Venga, todo el pasaje. Pa, 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 pa. Nivel 100. ¿Y tú qué? Me han dado esto y esto, hijo p***. De esto te tenía que pulsar a la X 200 veces para... Ya te digo, ahí da ganas de pegar una paliza encima de coña el cabrón, eh. Guau, pues me lo compré hace una semana, pero no he jugado ni un solo día porque me aburría. Entro y de repente me han dado todo y yo... Qué guay. Te daba, tío, una puñalada por la espalda, tío. Joder, macho, tío. Yo creo, no sé si es que desde ahí de noche se hace más largo. Si, ¿no? El personaje tiene sueño. Hostia, tío. Oye, en el heli encima tuyo no se ve algo flotando. Creo que es tu camelback. ¿Cómo? Yo no lo veo. Sí, tío. Yo veo algo ahí flotando. Mira, ya verás. De hecho, adiós. Mira, justo se ha quitado. Sí, ¿verdad? Vale, voy a aterrizar. Voy a aterrizar. ¿Por qué se habrá quitado? Wow, ¿qué ha pasado? Me ha petado. Ah, no. ¿Por qué se habrá quitado? Sí, además es que le he parado, le he capturado la pantalla y se ha ido. Sí, ¿verdad? Era tu camelback. Era el camelback que se había quedado ahí flipado. ¡Hostia! Me ha salto de mierda. Venga. Vale, esta es la que hay que limpiar el pueblo. Ayuda a los proskitos a atacar el campamento. ¿Qué has venido? Me alegra que nos eches una mano. Sentirle ha reforzado algunos de sus campamentos para... Este si lo hacemos en sigilo, guay. Porque es que si no vienen de golpe todos. Pero bueno, ya o si no se coge Lely y les vuela las pelotas. Que tampoco... ¿Botón del pánico? ¿Botón del pánico? Sí, bueno, es lo que hice. Luego al final... En cuanto se lía, empiezan a venir rebeldes.